Fuck all yo, fuck all yo, I don't need nobody, fuck all yo, fuck all yo Tengo y somo ya no puedo dormir, necesito detox y nada para así poder vivir Escucho voces que comiencen a decir, yo fumando le contesto que yo ya no estoy aquí O ya no sé qué hacer, me toco perder y perdiendo, yo se me hervo de la mano, yo ya no la siento Y de brazo a torcer, sacame de una de esta, vernos que el abismo de mi mente es como el infierno Me he enganchado a la toxina y consumo y siento adrenalina Mar y San Pedro me vacilan, lucí llamando a mi cabina Yo pendiente de Sabrina, follando y olvidándome en vigilia Maldita mierda, está robando mi alegría, le estoy dando el poder, dándole paso a mi agonía Lo vuelvo a aprender pensando, casi escaparé, dándome cuenta que estoy perdido en un bucle Y se buble, ya no sé qué hacer, si darme un tir y desaparecer, buscando la manera Y que hacer el papel, Dios clame el poder, la Luqui no me quiere ver, se fue corriendo Y no sé cuándo va a volver, son pensamientos cultos, no solamente adornos No queda un nodo oculto, y de un John y sus trastornos, a nadie yo lo oculto Solamente a mí, porque todo lo que pasa es porque yo lo permití Escribo para el desahogo, porque si no me ahogo, y esa alba pira, en su vive, se deja morirme solo Cayendo de un alo, de un charco y mierda Moribudo y tan podrito, de vez de contiendas, no hay nodos, no hay modos Tengo toxica el alma, y el alba que sube sacude lo que más se calma Desarma, que para esto no haya escudos, no buscas dopamina, si eso domina tu muro No buscas dopamina, si eso domina tu muro Dios ayúdame en paz, no quiero ser sufrido, mamá Contétenme, demuéstrame tu unicidad No me ignoren más, que si no llames yo iré a ti, aunque me queden tantas cosas por vivir Dios ayúdame en paz, no quiero ser sufrido, mamá Contétenme, demuéstrame tu unicidad No me ignoren más, que si no llames yo iré a ti, aunque me queden tantas cosas por vivir es shit Shit, shit, shit Icky Jen, donate, no es maldito dueño, esta estela